La Asociación Pro Cultura de Pérez Celedón, a Pro Cultura, estará llevando a cabo durante este fin de semana una feria de artesanos en el Parque de San Isidro de El General. Este viernes a partir de las 6 de la tarde habrá un recital de poesía. La presentación musical será el sábado 30 de abril a la 1 y media de la tarde con los artistas Christian Picado y Walner Vilches. Habrá también baile folclórico con el grupo Arru. El sábado también a partir de las 2 de la tarde y este día también a esa hora también habrá una presentación musical. Durante estos dos días también habrá exposición y venta de productos para todas aquellas personas que pasen por el Parque Generaleño para que se sumen y apoyen a los artesanos locales con todas esas actividades que se están realizando. La actividad cuenta con el apoyo de la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad del Cantón.